Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón Galope fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Grita aunque te duela Cuando lloras se hace falta Limpia las heridas Limpia las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón Ya lo ve fuerte Déjalo salir No existe la razón No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha al viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendes a volar Y no apures el camino Al fin todo llegará Cada luz, cada mañana Tú esperes un lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo Escucha al viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Y aprendes a volar Tú me enseñaste a volar Con alas de pajarillo Cuando no era más que un niño Sin miedo a la libertad Me envejeceré hasta más Amigo, hermano, maestro Siempre como un padre nuestro En boca de algún chaval En boca de algún chaval En ropa del corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan tú que quedas Algo de ti llevará En ropa del corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan tú que quedas Tú me enseñaste a volar Tú decidiste volar Dejando crecer a todos Cada cual tuvo a su modo Su sueño de libertad Nunca he podido olvidar Aquella lección pequeña Cada cual es lo que sueña Sueña un poco cada cual En ropa del corazón En ropa del corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan tú que quedas Algo de ti llevará Me en ropa del corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan tú que quedas Tú me enseñaste a volar Vas diciendo que alzarás El vuelo como un chiquillo Hermano, maestro, amigo Quédate un poquito más Siempre tendrás un lugar En mi corazón de niño Compañero de camino Tú me enseñaste a volar Me han robado el corazón Los muchachos en la escuela Los muchachos en la escuela Ellos pasan tú que quedas Algo de ti llevará Me han robado el corazón Los muchachos en la escuela Ellos pasan tú que quedas Tú me enseñaste a volar 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 Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Tú me enseñaste a volar